Capitán, Capitán Capitán, Capitán Capitán, Capitán Capitán, Capitán Capitán, Capitán Capitán, Capitán Yo soy marinero y me quiero casar Con una sirevita que sepa bailar Que no tenga novio y que sepa remar Y que también le guste vivir en el mar Viviremos en la playa gritando del amor Uniremos nuestras almas en un solo corazón Cuando suba la marea nos iremos a gozar Y si el barco se menea gozaremos más y más Capitán, Capitán Capitán, Capitán Que sube la marea Capitán, Capitán El barco se menea Capitán, Capitán Capitán, Capitán Que sube la marea Capitán, Capitán El barco se menea, capitán, capitán Que sube la marea, capitán, capitán El barco se menea Yo soy marinero y me quiero casar Con una sedita que sepa bailar Que no tenga novio y que sepa remar Y que también le guste vivir en el mar Viviremos en la playa disfrutando del amor Uniremos nuestras almas en un solo corazón Cuando suba la marea nos iremos a gozar Y si el barco se menea a gozar es no más y más Capitán, capitán Que sube la marea, capitán, capitán El barco se menea, capitán, capitán Que sube la marea, capitán, capitán El barco se menea